Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal Hoy vamos a estar hablando sobre una película Y es que no sé si a vosotros os ha pasado Pero a mi, yo soy patosa, mi pareja también Sobre todo más él que yo Pero el caso es que no sé si os ha pasado en algún momento De ir a un centro comercial, a otra ciudad A cualquier cosa así Que dejas el coche y luego después vuelves y dices A mi coche ¿Dónde está? Bien Pues nosotros tenemos la coña de lo de colega ¿Dónde está mi coche? Total que como hay una película que es Pues con ese título y tal Pues cojo una tarde de sábado como hoy Y pues eso, me dedico a verla Y hoy en el vídeo más corto del canal Os vengo a decir que no, no os voy a hacer parte con spoiler zone O sea, parte con spoiler No, no os voy a hacer parte de datos técnicos y contándoos un poco la película Porque ya os lo resumo en una frase No os podéis ver esta película Sin más Es la primera vez en el canal que critico algo con tanta dureza Pero es que realmente me parece tan mala Pero tan mala O sea, se supone que es una comedia No me he reído Se supone que es de adolescente Yo quiero pensar que todavía tengo mi parte de adolescente Y no he encontrado tampoco el sentido Tiene su parte fantástica Tampoco tiene sentido Los actores Pues Porque les conozco de otras veces Porque si no Diría que son malísimos El resultado de todo en general Ha sido pésimo Es hora y pico Que preferiría haber invertido en cualquier otra cosa Aunque fuera simplemente mirar en la pared O sea, mirar la pared Así en blanco Y decir Pared Hola Y así la hora y pico Como esta semana habéis visto que ya tenéis dos vídeos Pues vais a tener uno extra Que es esta crítica tan mala O sea, esta película va directa a dolorcitos del año O sea, no hay por dónde cogerla Y como no hay por dónde cogerla Es que no os puedo decir nada más que cosas malas A mí me gusta estar todo en positivo normalmente Entonces pues como todo es malo Ya está Vamos a quedarlo aquí Quedaros con lo positivo de esta semana Y es que ya teníais dos vídeos Y vais a tener con este un tercero Así de gratis For you Y la semana que viene tendréis un vídeo súper súper especial Así que si no os queréis perder nada Suscribiros por aquí Darle a la campanita Y pues nada A pesar de que este vídeo es tan negativo Pero os estoy ahorrando tiempo de vuestra vida Así que por lo menos un me gusta Pues oye, me vendría muy bien Para sentirme bien después de este cabreo monumental Que tengo ahora mismo Así que de nada señores y señoras Por ahorraros esta hora y media de pérdida de tiempo Así que pues nada Que suspenso total Y nada Que seáis felices chiquillos Y chiquillas Nos vemos en el siguiente vídeo Que por favor espero que sea mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!